Sabrosura Mi sufrimiento y mi llanto de amor se acabaría si me quisiera Esta angustia que llevo en el alma se acabaría si me amara Pero tú no sabes valorar mi amor, esta es la pena que me mata Pero tú no sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata Saltando con la bocura para ti Saltando con la bocura para ti Mi sufrimiento y mi llanto de amor se acabaría si me quisiera Esta angustia que llevo en el alma se acabaría si me amara Pero tú no sabes valorar mi amor, esta es la pena que me mata Pero tú no sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata Pero tú no sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata Pero tú no sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata Si con estudio, si con sur No sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata No sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata Pero tú no sabes apreciar mi amor, esta es la pena que me mata